Con su permiso, diputado presidente, saludo a la mesa directiva, a los compañeros y compañeras diputadas, al público, a los medios de comunicación. El día de ayer se llevó a cabo un evento aquí en el Congreso del Estado, por el Día Mundial de la Tierra. Habíamos convocado a alcaldes que vinieran, que asistieran, donde tenemos problemas sustantivos, como es las áreas naturales protegidas, y las cuales queríamos ver una estrategia, junto con las dependencias federales que acudieron todas, la CONAN, la SEMARNAP, la CONAFOR y dependencias del Estado, el Instituto de Protección Civil, para ver precisamente el tema de incendios forestales. Un tema que tiene que ver con el cambio climático, la crisis que se está viviendo en Chiapas. La noticia fue que ayer teníamos cero incendios y quiero felicitar desde esta tribuna al gobernador Manuel Velasco, porque en una orden que dio el día jueves, de manera inmediata, liberando recursos para contratar siete helicópteros que vinieron a Chiapas, se logró hacer en 48 horas lo que no se había logrado en los últimos meses. Él ya, vamos a decir, ante la situación que se está dando, mediática y a nivel nacional, bueno, actuando de esa forma, no queda más que reconocer que cuando hay voluntad política y sensibilidad, las cosas se logran. A los alcaldes se les mandó un exhorto, no acudieron, sus razones tendrán, pero lo que sí quedó fue que hay una coordinación que se debe hacer en el Estado para que puedan salir adelante. Agradezco a los diez diputados que me acompañaron, junto con la presidenta de Selvas y Bosques, la diputada Roxana, a que se haga a cabo este evento como debe ser, como debemos de trabajar en coordinación. Y también ayer, en el Día Mundial de la Tierra, en ese marco, el gobernador Manuel Velasco firmó el convenio marco de lo que es la educación con responsabilidad ambiental, un trabajo que se viene haciendo, que se pensó que iba a ser para dos grados nada más de primaria, en su momento, esa parte de esa materia. Y hoy la gran noticia es de que será primaria, secundaria, preparatoria y carreras universitarias. Creo que es algo que se está llegando ahora sí a un éxito y que será precisamente para la sensibilización. Y eso, la bancada del Verde lo aplaude y sobre todo también exhorta a todos los compañeros diputados, que acudamos a los talleres que habrán para enriquecer cada uno en su materia y que esto salga adelante y sea realmente un triunfo para los chiapanecos y sobre todo para las nuevas generaciones en lo que tiene que ver con la parte de educación y que es trascendente. En el tema de cambio climático de la ley que hoy se está llevando a cabo este dictamen donde estamos abrogando la ley del 2010, decirles que ayer se le tomó protesta y se firmó ya a la Comisión Intersecretarial del Estado, desde el Estado de Chiapas, y que con la que tendremos que trabajar puntualmente y darle seguimiento. Estuvo presente con nosotros el presidente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del INEC, Francisco Barnes Regueiro, el cual está siendo invitado para que acuda a este Congreso del Estado en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, para tener una interacción con los diputados y diputadas para el tema de cambio climático y sobre todo las políticas públicas federales que se están llevando a cabo. Estas políticas públicas permiten a que el Estado, a los estados y los municipios puedan entrar a una planeación como política pública directamente en la parte financiera, en la parte de recursos, en la parte de política pública y se enfoquen a que la adaptación y la mitigación quede en ley y sobre todo deban cumplir todos ellos con sus planes municipales de cambio climático. Fue realmente satisfactorio que el presidente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático reconociera que uno de los municipios a nivel nacional que está entre los 20, que ya tienen un plan de cambio climático, sea Sintalapa. Y eso es un modelo de que sí se puede y que se pueden lograr las cosas. Y eso nos va a llevar a que los presidentes municipales, en lugar de que lo vean como un gasto, en lugar que lo vean como que están derogando una situación que les afecta en la bolsa de las finanzas municipales. Lo vean como que van a accesar a lo que es ese fondo internacional que hay, que ya existe, que se ha hablado en las diferentes COP que han existido, 16, 17 y 18. Y sobre todo en la política federal, donde se habla de los fondos verdes y que el Estado también estará haciendo su aportación. Entonces, esta bancada del verde, en un trabajo de cinco meses, hemos logrado el día de hoy, junto con la Comisión de Bosques y Selvas, los diputados integrantes, que esta ley sea, pues, con el reconocimiento de ustedes, pasar a la historia, porque después de esto vendrá un trabajo para meternos de llenos al tema de los residuos sólidos, al tema del tratamiento de las aguas residuales, al tema del agua para uso y consumo humano, al tema de la deforestación. Y tenemos que interactuar con cada uno de ustedes de las diferentes comisiones. Está la de economía, está la de desarrollo rural, está la de agricultura, está la de salud y muchas más que pedimos, que solamente así vamos a poder salir adelante. Gracias por el apoyo que dieron y sobre todo decirles que con esto estamos cumpliendo como legisladores en algo trascendente para la vida humana, la preservación de nuestro medio ambiente. Gracias. Es todo, es cuanto.